Hace tanto que no me sentí así Con esta facilidad al conversar Algo está pasando cada vez que me besas Algo tienes tú que me da vuelta en la cabeza Y bailar contigo es mi debilidad Y aunque aún existe alguien más Que te quiera hacer dudar De lo que sientes a mi lado Yo solo espero que me quieras como soy Sé que tengo defectos Pero también la ilusión De mirarte de nuevo De sentir que vuelo Que pierdo el suelo Que arde mi cuerpo Espero que me quieras como soy Sé que no soy perfecto Pero sé que por ti voy A jugar con fuego A romper el hielo Que cubre mi corazón Espero que me quieras como soy Tengo tanto que darte Si se trata de amor Si se trata de ser El culpable De que no regreses conmigo Hace tanto que no me sentí así Debe ser que el universo Eso me escuchó Llegas de repente cuando me lo esperaba A cambiar mi vida con tus ganas de amar Y todo se acomoda Y todo se acomoda de manera ideal Y aunque aún existe alguien más Que te quiera hacer dudar De lo que sientes a mi lado Yo solo espero que me quieras como soy Sé que tengo defectos Pero también la ilusión De mirarte de nuevo De sentir que vuelo Que pierdo el suelo Que arde mi cuerpo Espero que me quieras como soy Sé que no soy perfecto Pero sé que no soy perfecto Pero sé que por ti voy A jugar con fuego A romper el hielo Que cubre a mi corazón Espero que me quieras como soy Tengo tanto que darte Si se trata de amor Si se trata de ser El culpable De que No regreses con él No regreses con él No regreses con él Me pides que no me enamore Que tú no eres lo mejor para mí Que a lo peor del mundo Es que me ilusión Y crea que algún día me eres feliz Que tu amor no es recomendable Que me alegre Que lo nuestro es desechable Pero a mí no me importa Que me digas esas cosas Porque sé que estoy hecho Para amarte ¿A qué le tienes miedo? Tal vez si dudas De lo grande que es mi amor Pero recuerda La primera vez que amaste Cuando tus labios me entregaste Y todo el cuerpo te tembló ¿A qué le tienes miedo? Sé que me amas No te escondas Por favor Me queda claro Que no quieres lastimarme Que por eso te alejaste Pero me haces falta hoy ¿A qué le tienes miedo? Si daría la vida Por tener tu amor Que tu amor no es recomendable Que me aleje Que lo nuestro es desechable Pero a mí no me importa Pero a mí no me importa Que me digas esas cosas Porque sé que estoy hecho Para amarte ¿A qué le tienes miedo? Tal vez si dudas De lo grande que es mi amor Pero recuerda La primera vez que amaste Cuando tus labios me entregaste Y todo el cuerpo te tembló ¿A qué le tienes miedo? Sé que me amas No te escondas Por favor Me queda claro Que no quieres lastimarme Y que por eso te alejaste Pero me haces falta hoy ¿A qué le tienes miedo? Tal vez si dudas De lo grande que es mi amor Pero recuerda La primera vez que amaste Cuando tus labios me entregaste Y todo el cuerpo te tembló ¿A qué le tienes miedo? Sé que me amas No te escondas Por favor Me queda claro Que no quieres lastimarme Que por eso te alejaste Pero me haces falta hoy ¿A qué le tienes miedo? Si daría la vida Por tener tu amor ¿A qué le tienes miedo? Si daría la vida Por tener tu amor Pronto Pronto Cuando te enteres Que te amaba Como a nadie Vas a rogar Vas a rogar Por un cariño Que te abrace Que te acompañe En esas noches vulnerables Todo por no confiar en mí Todo por no confiar en mí Pronto Cuando entiendas Que la vida Da mil vueltas Estarás Arrepentida Y sin saber ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Nunca sabrás Si lo nuestro Si lo nuestro Me partí Y la verdad Hoy soy feliz No necesito más de ti Música Estarás Estarás Arrepentida Y sin saber ¿A dónde vas? Nunca sabrás Si lo nuestro Si lo nuestro Pudo no tener final Ya verás Que no habrá nadie Que te bese Como yo Que llorarás Que llorarás Cuando descubras Que mi amor por ti Se marchitó Tú lo dejaste No te importó Verme partir Y la verdad Hoy soy feliz No necesito más de ti 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 Música No necesito más de ti No necesito más de ti Gracias.